Bienvenidos al otro lado de hoy, nuestro invitado es el maestro Julio César Rincón Ramírez. Con él vamos a hablar estos cinco minutos de algunos temas generales menos de toros. Maestro, ha hecho usted una incursión durante los últimos años en una cadena radial. ¿Cómo ha sido ese paso, cómo esa experiencia comentando toros? Bueno, pues ha sido una experiencia bonita, una experiencia positiva, en lo que he tenido oportunidad de llegar al público, público, sobre todo para fomentar la fiesta, para fomentar mi pasión, y que pues a través de ella, que no es nada fácil la radio, que hay muchísimas equivocaciones, porque yo no soy ningún profesional de la radio, lo único que hago es simplemente, y como he dicho algo, una frase que se llama motivador, fundamentalmente. Maestro, seguramente lo habrán preguntado muchas veces, ¿bajo qué condiciones usted volvería a ponerse el traje de luces? No, 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 lo han comentado, pero yo no tengo, no hay condiciones de momento, o sea, no me he puesto a pensar qué condiciones tengo o quiero para volverme a tornear, porque es que no lo he pensado. ¿Cómo va Juan José? Bien, muy grande. ¿Animado en el mundo para ayudarle con los toros? A él le gusta la ganadería, a él le gusta la ganadería, y ojalá, pues, como esto es un tema económico, ojalá tenga él económicamente resistencia para poder continuar la ganadería. ¿Qué tan complicado es hacer empresa en Colombia, maestro? Pues, es casi imposible, realmente es muy difícil, sobre todo el tema de la ganadería de Lidia, es una empresa que tiene unas pérdidas impresionantes, lo hace uno solamente por un cariño, por un amor, y como mucha gente puede decir, esto es un hobby, pero es un hobby muy costoso, y que aparte de ser costoso, tiene uno muchas tristezas y pocas satisfacciones. Lo que pasa es que cuando ve uno en vestir un toro, se te acaba, las tristezas se te olvidan. Cuando llega una satisfacción, borra todas las tristezas. ¿Cuántos empleos genera su ganadería en Colombia? Pues, yo creo que directamente, pues, hoy en día generamos 15 empleados, directamente, indirectamente muchos. Permítame cambiarle de tercio, ¿qué tan optimista es usted sobre el proceso de paz en Colombia? Pues, yo creo que, como todo en la vida, es verdad que necesitamos olvido. Pero yo soy partidario, que hay mucha gente que ha sufrido durante décadas, y que a mí parece que la justicia es muy importante. La justicia tiene que estar primero que todo, y desde luego nosotros tenemos que tener nuestro corazón abierto para muchas cosas en la vida. Pero no nos debemos de olvidar que la justicia es el pilar más importante que tenemos en nuestro país. ¿Y qué tan optimista es volviéndole a cambiar de tercio de la reaparición de los toros en Bogotá? Cuando la justicia no se hace como se tiene que hacer, y tristemente se va dilatando, y hay personas que le van jugando a la justicia, no es así. Tristemente ahí es cuando uno ve embolatada lo que es la constitución, lo que es la habilidad, lo que es la libertad de expresión, y ahí creo que hay algo que tiene que decir el Poder Judicial. ¿Alguna vez le ha picado el bicho de la política? No, no me ha picado el bicho de la política para nada. Lo que pasa es que soy inquieto y creo que en la vida uno tiene que generar opinión, y tiene que decir las cosas, porque la vida no puede ser plana. Finalmente, ¿qué tanto tiempo pasa usted en Colombia y qué tanto tiempo en España? ¿Cómo es el año suyo? Vivo prácticamente cuatro o cinco meses aquí en Colombia, llego a finales de octubre y me voy a primeros de marzo, huyendo del frío fundamentalmente en España. La última, la suya es una historia para exaltar, y usted ha estado en distintos escenarios dando algunas charlas de motivación. Ese consejo final, usted que pasó por una dificultad mayúscula, superada por fortuna después del percance en Palmira, su mensaje a todas las personas que pasan por dificultades ¿alguna vez en la vida se le habrán truncado los sueños para seguir adelante? Yo creo que hay algo muy importante en la vida, que mi profesión me ha enseñado, y a pesar de todos los tropiezos que uno tenga en la vida, lo más importante es la perseverancia. Si uno persevera y si uno es capaz de superar esas adversidades, sin mirar atrás y digamos la palabra, para uno no tiene que no tener un poco de poder de olvido, y mucho además, porque no se puede uno acordar de las cornadas. Quiero decir con esto, que no nos podemos acordar de los tropiezos, tenemos que pensar en la grandeza y en los triunfos, y ese es el que más nos motiva. Muchas gracias maestro. Las enseñanzas de probablemente el que ha sido más grande de la historia de la tablomaquia colombiana, el maestro Julio César Rincón Ramírez, hoy en El Otro Lado de.